El dueño de Amazon, el hombre más rico de la historia en medio de la huelga Jeff Bezos supera los 150.000 millones mientras sus empleados de la sede de Madrid se manifiestan por malas condiciones salariales el más rico de la historia moderna. Así se puede definir a partir de ahora al propietario de Amazon entre otras empresas Jeff Bezos, al superar los 150.000 millones de dólares, unos 128.000 millones de euros de fortuna según el Índice de Millonarios de Bloomberg que se calcula diariamente. Bezos ya había pasado el récord en noviembre cuando superó los 100 millones y se convirtió con Gates en los únicos hombres en llegar a esa cifra. De hecho, el cofundador de Microsoft es el segundo actualmente en la lista con una fortuna de 95,3 millones, unos 81,68 millones de euros. El incremento de la fortuna del estadounidense ha crecido en 52.000 millones en lo que va de año hace que alcance a la de la familia Walton, la dinastía más rica del mundo con 151.500 millones de dólares. Bezos fundó la compañía en Seattle en 1994 y la de transporte aeroespacial Blue Origin en 2000. Además, también posee la cadena de supermercados Whole Foods y el diario The Washington Post. La lista de los 10 millonarios más ricos lo completan Bill Gates con 95.500 millones de dólares, Warren Buffett con 83.000 millones, Mark Zuckerberg con 82.900 millones, Amancio Ortega con 74.800 millones, Bernard Arnault con 74.800 millones. Carlos Slim con 62.600 millones, Larry Page con 58.000 millones, Sergey Brin con 56.500 millones y Larry Ellison con 55.000 millones. Dos detenidos curiosamente, la noticia llegó este miércoles en pleno Amazon Prime Day, las 36 horas de ofertas de la plataforma para sus socios, y en medio de la huelga de 72 horas convocada por los sindicatos en el Centro Logístico de San Fernando de Henares, Madrid. El seguimiento de los paros en el primer día fue en torno al 70%, mientras que ayer fue también del 70% en el turno de mañana, pero del 50% en el día. Además, acabó con dos detenidos que ya están en libertad con cargos, a pesar de que, según fuentes sindicales, la huelga se desarrolló de forma pacífica. Por ello, denunciaron las desproporcionadas cargas policiales contra la plantilla y que la empresa esté impidiendo el funcionamiento constitucional del comité de huelga, obstruyendo sus funciones y dilatando sin causa justificada el acceso al centro de trabajo. Por su parte, Amazon subrayó que la mayoría de los empleados trabajaron toda la jornada de ayer procesado todos los pedidos de los clientes. Según la policía, las detenciones se produjeron cuando varias personas cortaron el tráfico en la glorieta de la Avenida de los Artesanos, en las inmediaciones del almacén de Amazon. Agentes de la UIP intervinieron para restablecer el tráfico y un grupo de personas atentaron contra ellos, resultando heridos de carácter leve. Varios agentes añadieron fuentes policiales. Sin embargo, los sindicatos, que negaron que se produjera un corte del tráfico, explicaron que la policía usara una fuerza desmedida y desproporcionada, frente a un piquete de 20 personas. En un comunicado Amazon, subrayó que la seguridad de sus equipos es la prioridad, número uno, y señaló que aprecian, enormemente los esfuerzos de las autoridades en garantizar la seguridad de todo el mundo. Asimismo, la compañía insistió en que son una empresa, justa y responsable, y en que mantienen un diálogo, directo y abierto, con los empleados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!